¿Qué es Gaspar Inaine Capulina? Gaspar Inaine Capulina Para mí fue mi mejor amigo, fue algo increíble que conocí dentro de mi carrera. Para nosotros fue algo muy bonito y más para mí, porque yo nunca me había juntado con un artista de esa categoría y pues con Gaspar que sinceramente era un imán de taquilla. Me manda a llamar a Alfredo Zacarías para hacer la película El Investigador Capulina. Ahí me presentaron a Capulina, el productor, y me dijo Capulina, ¡Ay, Manu, qué bueno que vamos a trabajar juntos tú y yo! Estaba ahí con nosotros Nathanoel Frankenstein, que iba a ser un personaje, estaba Super Sancar también, pues iba a trabajar con nosotros. Y me dije Gaspar, ¡Oye, Manu, qué suave! ¡Eres re famoso, Manu, qué bueno que vas a trabajar con usted en esta película! Y le digo yo a Gaspar, yo ya había trabajado contigo y yo trabajé en dos películas contigo. Y le dije cuáles eran, y me dice, ¡Ah, de veras! Tú eres el grandote, ¿verdad? Sí, yo soy el grandote. Pensar que yo quería ser como ustedes cuando fuera grande. Ni tan grande, chavo. Oye, Manu, pues qué suave que vas a trabajar con nosotros. Pues ahí empezó ya la amistad en cierta forma. Pues como todos los actores que trabajan con ciertos artistas. ¿Quién iba a decir más adelante que con el tiempo? Yo iba a llevar una gran amistad con Gaspar Enaine Capulina. En una ocasión me encontré a Capulina. Me lo encontró en Tampico. Yo había ido a Tampico. Entonces, al día siguiente que llegué al aeropuerto, me encuentro a Gaspar. Y me dice, ¡Qué oye, Manu! ¿Cómo estás? ¡Bien! Y dice, ¿Qué tal te fue? No, pues muy bien. Sí, supe. Yo estoy aquí con el circo y supe que había lucha libre y que había muchísima gente. Fue mi sobrino a verte. Dice, a ver, ¿cuándo hacemos pareja tú y yo? Y le dije, cuando tú quieras, Gaspar. ¿Quién iba a decir que al par de meses me habla su hijo Toyo y me dice, mi papá quiere hablar con usted? Hablé con él y me dijo, oye, Manu, fíjate que quiero hacer las aventuras de Capulina. Y quiero que tú seas mi defensor, que tú me defiendas cuando yo esté en problemas. ¿Cómo ves, te interesa? Sí, como no Gaspar, me interesa mucho. Luis, una vez más hemos salvado a Capulina. ¡Capulina! Se nos ha olvidado, lo haremos regresar. Pues se llegó la fecha para la grabación, lo hicimos en los estudios San Angelín. El productor era Juan Osorio, no se llamó las aventuras de Capulina, fue los apuros de Capulina. Gaspar no conocía a La Lucha, para nada lo conocía, entonces pues yo tenía la intención que lo conocieran. Pues Juan Osorio me dijo que era un demo, que estaban esperando a ver cuando daban luz verde. Y más adelante me fui a ver a Rafael Bustillos, que estaba en Televisa Chapultepec, muy amigo del güero Burillo. Y me dice, qué ojo, mi Capi, pues qué has andado haciendo y tú ya tenías mucho de no venir. Y ya le platiqué lo que había hecho en Televisa San Ángel. Entonces déjame ahí el demo. ¿Y quién iba a decir que a los ocho días ya nos estaban llamando a Capulina y a Tinieblas? Tendrás que volver a usarlo. Ajá. Solamente tienes que apretar este botón. Sí, pirirí. Pues como les comento, a la semana ya nos estaban llamando a Gaspar y a mí, para ver al güero Burillo. Total, nos dimos cita, Gaspar y yo, ahí en Televisa Chapultepec. Entonces, este, voy llegando a Televisa Chapultepec y se me ocurrió, se me ocurrió llevarme a la lucha. Total, llegamos al piso que he indicado para llegar a la oficina. En todo el camino, todas las secretarias estaban diciendo, ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué muñequito más lindo! Pues atrás de mí iba el aluche. Total, llegamos al final, al fondo, donde estaba Gaspar. Dice, ¿qué hubo, hermano? Ya, ya, no tarda en venir el productor. Y, este, ¿cómo estás? Bien, bien, Gaspar. Y me abro y me dice, ¡oye, ¿y ese perro? No, es mi mascota, Gaspar, se llama Luche. ¡Oh! ¡Oye, qué padre está, hermano! ¡Qué suave está! Y le dice a la lucha, ¡escóndete aquí, escóndete aquí! Total, en ese momento llega el productor. ¿Qué pasó, Gaspar? ¿Cómo estás? Mira, te presento a Tineblas, mucho gusto, señor. Y dice, Gaspar, dice, mira, ¿quién está atrás de ti? Y voltea el productor, no, pero abajo. Y dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué simpático! Y dice Gaspar, y va a trabajar con nosotros. Ya está, vamos. Y yo por dentro dije, ¡ya se quedó! Pues, así es, mis estimados amigos. Esa es parte de la historia y la relación que tuve con Gaspar y Naina Capulina. A raíz de que, pues, este... Pues habían dicho que ya terminábamos las aventuras de Capulina. Seguimos un año más. Ya más adelante, este... Me invitaron a seguir trabajando en el circo. Pero yo ya había dejado de trabajar, pues, con muchos promotores. Y, pues, había mucho promotor que quería que siguiera yo luchando. Ya me despedí yo de Gaspar, pues, él se siguió en su circo. Y quién iba a decir que íbamos a llevar una amistad muy bonita, de como hermanos. Recuerdo que, pues, siempre me invitaba a sus fiestas, aniversarios, bodas. En fin, en tantas cosas. Tantas cosas que me invitaba él en su casa y aquí en la casa de todos ustedes. Fue una amistad increíble y había veces que, pues, me hablaba cada ocho días. Que ya cuando no hacía circo y hasta le decía a su señora que le iba a hablar a su novio. Y había veces que su señora le decía, no le vas a hablar a tu novio. Y me hablaba cada ocho días. Y llevamos una amistad increíble. Esa es la historia que yo les puedo contar de ese gran, gran amigo que es Gaspar Inán de Capulina. Que yo sé que mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Y yo, principalmente. Un abrazo y este es el fin. Lo que hacía especial a mi abuelito Capulina es que tenía una relación cercana con Dios. Él creyó en Jesús como su Salvador y lo hizo Señor de su vida. Le pidió perdón por todos sus pecados y Jesucristo le regaló vida eterna. Jesús llenó su vida de alegría. Y yo te invito a que tú también lo conozcas.